¡Hablemos ley! Nuevos comienzos. Hoy vamos a hablar de cómo empezar de cero en diferentes etapas de nuestra vida. Chicas, bienvenidas. Un placer como siempre. Tomen asiento, por favor. Siéntense como en casa y ustedes también que están viéndonos de diferentes lugares. Hoy vamos a hablar de este tema porque sé que en algún momento nos ha tocado o nos va a tocar vivir ese empezar de cero. Y normalmente si nosotros lo enfocamos en nuestra relación con Dios o en caminar conforme a los propósitos de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, nos va a tocar. Nos va a tocar empezar de cero. Nos va a tocar quemar todos nuestros barcos. Nos va a tocar renunciar a la vida que tenemos, a quizás ese estado de confort, esa zona de confort en la que nos encontramos y avanzar en fe. Eso quiere decir que vamos a tener que avanzar y empezar de cero sin ver lo que normalmente la lógica humana te dice. Porque la lógica del ser humano te dice de que vos no te podés mover si es que no hay el presupuesto, no hay el lugar ya establecido, si tienes que hacer un cambio de casa, tienes que tener todo planificado, si tienes que hacer un cambio de ciudad ya con todos los contratos hechos, con todas las puertas abiertas, con todo estructurado. Y lamento decirles que eso no pasa. Estamos hablando de mujeres que nos vamos a animar a creerle a Dios, que vamos a tener fe en todos nuestros procesos y que vamos a empezar de cero creyendo de que Dios ya tiene toda la provisión para poder entregárnoslas apenas empecemos a caminar. Así que de eso vamos a hablar. Se mezclan entre medio muchos temores, viene la ansiedad, vienen los pensamientos a bombardear y uno no se puede mover de esa zona. Pero el único momento que empieza a funcionar este empezar de cero es cuando empezamos a movernos. Así que, ¿les parece si empezamos a resolver preguntas por ahí que hayan acerca de este tema? Sí, yo tengo, para empezar, entendido, bueno, para empezar de cero, yo tengo claro de que cuando me ha tocado estar en esa posición, empezar de cero es no cargar nada para poder dar un nuevo inicio. Nada. O sea, tenemos que tener claro de que si estamos empezando de cero es porque tocamos fondo. ¿No? Muchas veces es así, al menos en mi caso así fue. Empezar de cero fue porque toqué fondo, entonces, desde ahí tiene que ser para arriba, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a hacer? No hay más para dónde y abajo. Ah, más, entonces, no hay más para dónde. Pero si queremos, eso va a depender nuestro proceso, ¿cuánto tardemos en soltar? Porque muchas veces estamos ahí en el fondo, pero nos negamos a soltar eso de atrás, como a lo que hemos estado acostumbradas. Entonces, esa costumbre, eso que nos llevó a ese estado, nos dejó en ese estado. Tenemos que tenerlo claro. Entonces, soltar y es la única manera de, para mí, empezar de cero soltando. ¿Cuál sería lo primero que tenemos que tener claro de que tenemos que abandonar, soltar, sacarnos de nuestro chip? Si pudiéramos resetearnos, ¿qué nos aconsejaría? De que no dependemos ni de esa persona, de que no dependemos ni de esa plata, no dependemos de esa casa, ni siquiera de la familia. O sea, no quiero ofender y yo sé que tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que honrar la casa que Dios nos ha dado, pero no dependemos de ellos. El hecho de honrar no quiere decir que dependamos, nosotros dependemos de Dios. Lo primero, para poder soltar, es entender de que yo no estoy sobreviviendo o estoy viviendo bien porque estoy acompañada de esta persona o porque esta amistad es la que me abre las puertas o porque este trabajo es el que me da el dinero o porque esta casa es la que me da la seguridad. Nada de eso, nada de eso. Y normalmente cuando nosotros tenemos que empezar de cero, es porque Dios nos está pidiendo su voto de confianza. El voto de confianza de cada una de nosotras, de que digamos, ok, realmente yo no dependo de todo esto, voy a confiar y voy a creerle en Dios. ¿Saben qué? Yo he tratado en todos los hablemos de no sonar tan eclesiástica, porque quiero que le lleguemos a todos, pero es que no se puede, no se puede si no es con Dios. Porque si no, vivimos aferradas a personas, porque creemos de que esa persona nos está dando las maravillas. Y cuando nosotros volcamos la mirada a que yo dependo de Dios, me voy dando cuenta de que lo que me daban eran migajas, de que eso era una miseria. Cuando yo empiezo a soltar y reconozco de que Dios es mi proveedor, me voy dando cuenta de que ese trabajo era solo la excusa, de que Dios me da provisión a través de quien me da la gana y el trabajo me lo da porque por último a mí me gusta. Entonces el primer paso es precisamente eso. ¿Saben qué? Así chiquitito les resumo parte del proceso que yo viví en relaciones. Yo no podía dejar, yo sabía que tenía que soltar esta relación por la que yo llegué al Señor. Siempre lo hablo porque fue el milagro de mi vida. Yo sabía que no podía estar en esa relación. Y si yo quería seguir a Dios, o estaba con Dios o estaba con esa pareja. Entonces solté, pero yo seguía cargando con muchas cosas que me lastimaban. Y yo le decía a Dios, Dios mío, ya yo me decidí por vos, ¿por qué sigo yo con todos estos dolores? Pero me daba cuenta de que las puertas de mi casa estaban abiertas para esa persona, de que yo seguía recibiendo regalos, yo seguía recibiendo algún tipo de ayuda y creía de que si yo cortaba eso me iba a morir, me iba a poder vivir. Y yo me acuerdo muy bien un suceso muy importante que marcó mi vida insignificante porque esta persona llega y me trae un regalo. Y yo ya le había dicho al Señor, ok, voy a soltar todo y todo es todo. Voy a cerrar las puertas de mi casa, voy a cortar toda comunicación, voy a bloquear porque no es de bendición. Y recuerdo muy bien que vino ese día con este regalo y yo, no, yo lo necesitaba, ¿ya? Yo me acuerdo que yo lo necesitaba. Y yo, Señor, ¿en serio? Estoy necesitando eso que ha traído este caballero. Si vos lo ves no es tan malo. Señal, ¿eh? Es una señal del cielo. Y recuerdo muy bien que dije no, no, gracias, ya te dije que no y se acabó. Y no voy a recibir nada tuyo, pero es inofensivo, nada inofensivo para vos, pues. Pero yo sé lo que hay detrás de esto, esta dependencia, que yo siga confiando de que son estos regalos, de que es esta ayudita y no dejo de que sea completamente Dios. Y me acuerdo que me encerré en el parqueo de mi casa, yo estaba ahí, me encerré en la movilidad y empecé a llorar y le decía, y le reclamaba a Dios y le decía, yo lo estoy haciendo por vos. Porque yo quisiera recibir eso, yo lo estoy necesitando. Y me acuerdo que apenas terminé de llorar y hacer todo mi drama. Y espero no ser la única drama queen aquí, ya, porque nos pasa, no, nos pasa. Es normal, también es normal. Y me acuerdo que recibí una llamada. Terminé, renuncié y le dije, lo estoy haciendo por vos, quiero ser obediente, quiero depender de vos y quiero aprender que es dependencia de vos. Y me entra una llamada, yo trabajo en redes, trabajo con tema de imagen. Y me acuerdo que me dicen, hola, te habla fulanito de tal, de Siria Durán. Y yo, sí. Y me dice, te estamos llamando de esta empresa, la empresa que proveía ese regalo que me estaban trayendo, ¿ya? Y me dice, y estamos buscando una imagen y queremos trabajar con vos. Y yo, apreté el teléfono y yo, ¿en serio, señor, es él? Y yo, sí, claro, dígame, para que piense. Son seis años que llevo de contrato con esa empresa. Seis años. O sea, rechacé un regalito y el Señor me ha regalado seis años. Entonces, yo entendí que cuando nosotros soltamos esa miseria, que a veces no es malo, ya, por favor, parece inofensivo, pero lo que el hombre puede dar es limitado a lo que el Señor puede dar. Entonces, el primer paso es entender de que en todo, en todo, emocionalmente, físicamente, económicamente, en todo, en todo, dependemos de Dios. Dios se encarga. A mí me decían, sí, deciré, pero la realidad es que Dios no te paga tus deudas. Dios no te paga tus cuentas. Pues sí, a mí me las pagó, porque yo un año estuve sin trabajo y yo puedo decir, no se pregúntenle a Dios cómo fue que yo recibí esa plata, porque Dios me mantuvo. Sí, sí, yo quiero contar mi experiencia, que tiene que ver mucho, se parece mucho a la tuya, pero un nivel un poquito más superior. Ah, o sea que te crees más. Sí, más, no, 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 un nivel más fuerte, ¿no? Sí, yo dependía de una persona, yo soy inmigrante, no soy de este país, y dependía, como tú dices, de esa persona. El lugar donde vivía, lo que comía, todo, todo dependía de esa persona, ¿no? Y fue bastante duro, fue bastante costoso, porque sí, crees que te vas a morir, crees porque no tienes familia en otro país, porque no tienes amistades, porque no tienes a nadie, crees que no podés salir adelante, crees que estás estancada allí, no ves opciones. Y es ese paso de fe, es tan difícil, es porque lo es, no podemos aquí caerles a mentir a las personas y decir, oh, no, es fácil, yo creo y ya, listo. No, es fuerte. Y son días que tienes esa lucha en tu mente de decir, lo hago, no lo hago, me voy, no me voy, porque ya no perteneces a ese lugar, entonces decides con las últimas fuerzas que te queda, como dice Francia, porque ya estás abajo, ya estás bien abajo, solo te queda subir. Entonces decides ya con lo último que te queda, o sea, dejarlo, decir, Señor, te lo dejo a ti, la decisión la tomo en ti, tú me respaldas y el Señor a mí me ha respaldado a partir de esa decisión. A mí jamás me ha faltado nada, no tengo familia, aquí, bueno, tengo mi familia, la iglesia, todas las personas que el Señor me ha presentado, pero no tengo familia y no me ha faltado nada, tengo en demasía y es gracias a Él, pero hay que dar ese paso de fe en Él. Claro, acuérdense de que yo he entendido que Dios es un Dios de nuevos comienzos todo el tiempo, le dio la oportunidad de hacerlo a Adán y a Eva, fallaron, pero nos dio un nuevo comienzo, dio oportunidad a muchos, muchos de las historias bíblicas que conocemos, pero se trajo a otro y se proveyó de otro y un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo para la humanidad y un nuevo comienzo para nosotros. Entonces es solo ese paso de fe. Cuando nosotros hablábamos en algún momento sobre los leprosos y Jesús les dice vayan con el sacerdote, ellos estaban buscando sanidad y uno dice ¿y por qué no lo sanó? Yo creo que solo ha sido por amor y misericordia a nosotros para que entendamos de que en el camino Él se va proveyendo de toda la ayuda que nosotros necesitamos. Cuando los leprosos fueron enviados al sacerdote no se dieron cuenta de que el milagro ya había sido hecho, el milagro ya fue, ¿por qué? Porque el sacerdote solo avalaba la sanidad para que ese enfermo se reinserte en la sociedad. Los leprosos eran avalados de que ya no tenían llagas, nada, ok, vuelva a ser parte de la sociedad. Lo que Dios les estaba diciendo, lo que Jesús les estaba diciendo es ya están sanos, solo caminen en fe porque mientras van caminando y van pasando su caminito van a ver cómo se van desapareciendo las llagas. Lo que Dios nos dice cuando tenemos que empezar de cero, ya sea porque tenemos que cambiarnos de país, porque sea que tenemos que salir de una relación que nos está haciendo daño, ya sea porque tenemos que emprender o empezar a caminar en el cumplimiento de algo que Dios prometió, no vamos a ver, no esperemos de que sean las mejores condiciones, no vamos a ver, pero si Dios ya mandó y si todo lo que estamos, esas decisiones que vamos a tomar van alineadas al propósito, no se preocupe, Dios va a proveerse de gente, de plata, de puertas abiertas, de todo, Él se encarga. Amén. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud o la postura de alguien que decide creer? Empezar a ejecutar, o sea, yo no consigo nada si solo estoy creyendo y estoy orando por eso. Si me toca, por ejemplo. ¿Sería un caminar sobre las aguas? Obvio, sin ver, sin ver, y te van a decir que estás loca. Mira, el camino del leproso fue que tenían que irse hasta donde el sacerdote, normalmente el templo estaba en el centro de la ciudad, había mucha gente y ellos no podían cruzar entre medio de la gente, o sea, que qué, iban a pasar por humillación, los iban a tratar, les iban a tirar piedras, iban a pasar el rechazo, iban a pasar todo. Nos toca a nosotros a veces, porque nos tratan de locos, nos tratan de locas, de que cómo puede ser de que nosotros estemos yendo y lanzándonos sin tener algo planificado. La humanidad te dice, no, tiene que estar todo planificado con Dios. No, es de locos, es una locura, porque de eso se trata la fe. Yo recuerdo muy bien que yo le pedí a Dios, yo me quería cambiar de casa. Yo veía ya la necesidad, nos había quedado muy chicas y estábamos en época de pandemia y todos me dicen, es una locura. Y yo, sí, Dios es Dios de locos realmente, no, entonces lo voy a hacer. Me cuesta creer por el tema del presupuesto y yo decía, pero yo dije, ok, yo quiero aprender de esos leprosos, yo quiero caminar. Yo no sé cómo iban, se iban renegando, iban frustrados en ese caminito, en el rechazo, pero yo dije, yo quiero hacer eso. Y como todo es fe, yo voy a refaccionar toda esta mi casa, Señor. Y el día que salga el albañil, el último día de esta casa, vos me vas a dar mi casa. Y yo voy a planificar a todos y voy a empezar a empacar todo en mi casa para ese último día. Era la loca, ya, de la pandemia. Entonces empacamos todo. Ese día yo entregué al albañil, lo llevé a su casa porque no se podía salir y era solo con permisos especiales y lo dejé en su casa a las 12 de la noche de un domingo y ahí va a amanecer lunes. Lunes al mediodía ya yo tenía mi nueva casa. Entonces, y el Señor me dijo, toma, aquí está, para que veas de que es real. El tema de la fe es así. Es a soportar de que nos digan que estamos locos. Bessi, te quería también comentar, aportar algo más a lo que estábamos diciendo de las señales, de cómo empezar y caminar en fe. Algo de lo que estabas hablando también, no siempre es en pareja, no siempre. Son situaciones y soltar a veces cosas a las que nos aferramos. Vos sabés mi proceso y mi caminar y justamente lo que he pasado en esta semana. Soltar algo de lo que yo ya contaba con eso. Y fue soltar una buena suma, por decirlo así. Entonces decir, no, yo confío en el Señor porque así me movió. Eso era lo que me decía que suelte. Porque todo el tiempo en mi oración era, quiero confiar más, quiero. Ahorita sí fui puesta a prueba de que, a ver, si en verdad confías en mí a empezar de cero, bueno, déjate caer. Entonces, en ese caminar estoy. Así que bien que va a quedar grabado porque yo sé que el Señor va a hacer su obra. Pero, ¿qué siento? ¿Cómo sé de que sí estoy caminando en el proceso de Dios y simplemente estoy esperando cuando ya Él diga, ya, buen ciervo fiel, aquí te pondré? Entonces, yo lo que voy es de que no he perdido el gozo. Ese es mi señal. De que cualquiera que diría, esta ganó, esta tiene ahorita los bolsillos llenos y por eso anda riendo, anda contenta. No, estoy totalmente para atrás. Entonces, pero hasta me río, me río llorando. Pero es el gozo que apuestan al Señor, es la confianza que tengo. Entonces, si ustedes están caminando en lo que el Señor los ha mandado a confiar, por más de que ustedes no ven nada y están caminando desde cero, el gozo no se les va a ir. Y esa es la señal que ustedes están caminando en fe. ¿Saben cuál es la recomendación aquí para todos los que se están preguntando qué? Yo creo en el Señor, yo creo en sus planes, yo quiero cumplir propósito y algo que hemos aprendido aquí muy bien es que, por Dios, cumplamos nosotros el propósito porque si no, después nos va a tocar estar sentadas mirando de palco cómo otro hace lo que a nosotros nos correspondía hacer. Es, empiecen a llenarse de la voz de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto, de los nuevos comienzos? ¿A qué edad le dijo a Abraham que salga de su tierra y qué recursos le dio? No le dio nada, le dijo salga. Absolutamente nada. Que eso sea un ejemplo para nosotros de que hasta el día de hoy seguimos hablando de ese Abraham, del padre de la fe porque salió sin tener nada, con años. Y a veces uno dice que ya se me pasaron los años. Quiero que sepan que con Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Es el momento que nosotros decidimos simplemente lanzarnos sin creer. La gente te va a decir que sos irresponsable, la gente te va a tratar de hacer menguar tu fe, la gente te va a rechazar, la gente te va a lastimar con sus palabras, pero ahí hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Empezar a escuchar solo lo que dice Dios y empezar a rodearnos de gente que pueda ayudarme a aumentar la fe. Como los amigos del paralítico que rompieron el techo de la casa de Jesús y lo metieron, era la fe de los amigos. Entonces, sigamos esos ejemplos. Nosotros somos así, ágiles, para copiarnos acciones de los demás o para decir, ah, yo quiero ser como esa. Nada, seamos como eso. Ya tenemos un ejemplo claro en la palabra para poder accionar los que estén en ese proceso. Ahí está todo. Ahí está todo de cómo pueden empezar, de cómo hay ejemplos de vida ahí para que nos llenen de aliento a nosotros. Decir, ok, si lo hizo así y a esa edad todavía y sin nada, lo puede hacer conmigo. Aquí hay un sin nada. Decir, por ejemplo, qué bonito es empezar de cero en un nuevo trabajo, en una nueva ciudad, pero para aquellos que tienen que empezar de cero en el mismo lugar, o sea, no sé, en la misma iglesia, en el mismo trabajo, la situación no ha cambiado. Ay, Dios mío. Entonces, ese tema de iniciar de cero donde estás sin tener que mover el ambiente, sino moverte vos. Ay, Dios mío, ese realmente es un reto a morir nuevamente a nosotros. Yo, para mí, yo he entendido de que tu mayor fortaleza también puede ser tu mayor debilidad si vos no lo enfocás con Dios. Entonces, una de mis mayores debilidades era el tema de la competencia. O sea, yo no me quería dejar con nada. Entonces, eso me llenaba de mucha angustia, de mucha frustración, porque había cosas que obviamente yo no podía hacer mejor que otros. Y obviamente había cosas que escapaban de mis manos. Pero eso es lo que Dios ha utilizado ahora para que yo no me deje estar estancada. Para que eso que me quieres frenar, yo digo, no. O sea, esta competencia ya yo le enfoco a pelear con quien corresponde. Y ahí tiene que ser tu enfoque. Pelear contra quien corresponde. ¿Sabes quién es el único que quiere dejarte estancada y que no te muevas? Y te quiere decir que qué vergüenza que vuelvas a empezar cuando tus amigos quizás siguieron avanzando. Que qué vergüenza que tengas que salir de ese lugar. O qué miedo, que no vas a poder. O que en el mismo lugar. O sea, todos esos pensamientos que vienen es Satanás. Que no quiere que te muevas. Que no quiere que salgas de esa zona de confort. Que te quiere decir, estás confortable ahí. Te está asfixiando, te está ahogando, te está dejando sin fuerza. Entonces, si hay alguien con quien tenemos que ser rebeldes, es con Satanás. Si Dios dio una orden y si Dios te está moviendo y si estás sintiendo ese llamado, pues Dios va a proveerse de valor para vos. Se va a proveer de fuerzas para vos. Se va a proveer de gente que te ayude. Y además, después vas a empezar a experimentar la libertad de, ¡ay, Dios mío! ¡Qué bueno que salí de ese lugar! ¡Qué bueno que volví a empezar! ¡Qué bueno que me animé a salir! Gracias, Señor, porque me diste fuerzas en ese momento. Dios no te dice, ok, te voy a evitar el problema. Te dice, yo te voy a dar fuerza. ¿Por qué? Porque en ese momento de debilidad que vos estás viviendo, de que te está atormentando todo lo que está alrededor, Dios se fortalece. No es en el momento de victoria. Es cuando estamos más débiles donde Dios empieza a fortalecerse. Entonces, para todos aquellos que en el mismo lugar tienen que moverse y que quizás da vergüenza o que quizás volver a empezar, o alguien que está volviendo al lugar de trabajo, o alguien que está volviendo a casa, o alguien que está volviendo a la iglesia y que dice, ¡ay, qué vergüenza! Yo me fui y otros avanzaron. Nada de vergüenza. Lo único que tiene vergüenza es Satanás, digamos. Porque nosotros hemos sido redimidos ya. En mi experiencia, he pasado mucho. Comenzar de cero. Cuánto tropiezo he tenido. Y la mayor fortaleza que me dio, digamos, fue la casa, la iglesia, la palabra de Dios. Por ejemplo, en estos momentos, sí estoy pasando un momento muy difícil en mi vida. En lo cual, amistades, creo que son pruebas en mi vida que, para comenzar de cero, decir, ya, basta, aquí nomás fue. Pero lo que te viene es la culpa. ¿Cómo te podría decir? Explicarte de que, ¿por qué no tengo amistades? ¿Por qué todos se fueron? Tu familia te cierran las puertas. En tu mismo trabajo te pueden decir a la persona a quien confiaste y te podría haber contratado en el trabajo y decirte, pero si tú eres cristianita, ¿por qué te portas así? O sea, sentirte de ahí. Señada todo el tiempo. Sentirte muy triste y entonces, la fortaleza que te quiere dar, expresarte, buscar, la única solución, a veces, digamos, para mí, es encerrarme en mi cuarto. Encerrarme en mi cuarto, para mí que las personas, si me ven y estoy en la iglesia, me juzgan. Pienso que estoy haciendo cosas malas. Eso, por ejemplo, viene directamente de la voz de Satanás. La palabra dice que Dios solo tiene pensamientos de bien para cada una de nosotras. Si Dios tiene solo pensamientos de bien para nosotros y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nuestros pensamientos también tienen que ser semejantes a los de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos que nos hacen daño, que nos traen culpa, que nos acusan de Satanás? Eso no viene ni siquiera de nosotros mismos. Eso lo tenemos que rechazar. Alabando es una arma poderosísima. Les regalo, chicas, Salmos 31. Se los regalo a ustedes. Léanlo, léanlo. Ha sido una inyección de adrenalina para mi vida en este tiempo. Se los compartía en intimidad a alguna de las chicas. Y esa acusación solo viene de Satanás. ¿Sabes cuál es el peligro? Que nosotros la permitamos constantemente y no las creemos. Nos creemos eso. Entonces, no puede prevalecer. El encerrarme, el aislarme, el único que quiere aislar a las ovejas es Satanás. Ese lobo que se quiere sacar a la oveja necesita que esté sola. Entonces, esos parámetros, si usted se está sintiendo así, no le dé más rienda suelta, no los permanezca, no deje que su vida siga con eso y empiece a ir a la raíz de la palabra y empiece a buscar ayuda, empiece a hablar, rodéese de gente que le pueda ayudar. ¿Y sabes qué? Ese pensamiento de, o esa situación que uno vive, de que no tiene amigos, de que volver a empezar, ir a un lugar donde, porque me rechazaron, porque me aislaron. Hay temporadas que vamos a tener que vivir eso, pero es solo para que aprendamos a depender de Dios. A mí me pasó cuando yo me convertí, que en la iglesia algunos, no, 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 no de ustedes, ya por favor, ya algunos que ya no están aquí, decían, no, ¿esta es cristiana? ¿Y qué sigue haciendo en los medios? ¿Qué sigue haciendo en sus redes? ¿Trabajando en el modelaje? ¿Si es cristiana? Yo decía, ¿en la iglesia? Dios mío, ¿en serio? ¿En la iglesia había habido esto? Yo, ignorante de todo. Y en el mundo, afuera, decían, ¿esta cristiana? Si nosotros la conocemos, ¿cómo es que van a venir a decir que es cristiana? Entonces, yo no pertenecía ni a un lado, ni al otro. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque fue el momento en que yo caí en cuenta y le dije, Señor, estos dicen esto de mí, estos dicen esto de otro, ¿qué decís vos de mí? Yo quiero escuchar, ¿qué decís vos? Y yo me voy a quedar con eso. Entonces, ese momento, solo me ayuda a esa dependencia con Dios. Justo, justo esa parte es la que quería tocar para los que estamos empezando una relación con Dios. ¿Cómo tú puedes reconocer su voz? Si vas a empezar de cero, si vas a dar ese salto de fe, algunos de nosotros queremos asegurarnos que realmente estamos escuchando la voz de Dios. ¿Sabes qué? Es muy fácil. Ustedes pueden reconocer la voz de su mamá cuando les habla. ¿Pueden reconocer la voz de tus hijos? Siempre. Siempre, ¿no es cierto? Si encierran a mis hijos en un cuarto y empiezan a gritar, yo voy a saber quién es quién, el que me está hablando. Pero seguro que mi vecino ni se va a enterar quién es. ¿Y por qué los reconocemos? Por la convivencia, por la relación. Mientras más tiempo pasamos con papá, es más fácil reconocer su voz. Mientras más intimidad tengamos con Dios, más fácil va a ser reconocer qué cosa viene de él, porque todo lo que él nos diga va a ir apegado a los principios de su palabra y todo principio de la palabra nos trae libertad y nos trae gozo. No oprime, no acusa y no atemoriza. Chicas, esperamos de que seamos de ayuda para todos ustedes que están conectados con nosotros. Hasta aquí llegamos y nos encontramos en un próximo programa de Hablemos de.